Los problemas de autoestima y la falta de confianza en uno mismo afectan de forma considerable a la sociedad actual hoy en día, mismo que se pueden tratar a través de terapias psicológicas, ya que un paciente que tiene esta dificultad tiende a no valorar sus logros profesionales y se dan por vencido. La autoestima es muy importante para cualquier ser humano y es muy importante porque tiene que ver con la valoración y el aprecio que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. En muchas ocasiones la autoestima está asociada a otros problemas de salud mental, como la ansiedad, por ejemplo, la depresión y afecta en las diferentes áreas del individuo, porque nosotros sabemos que, por supuesto, todos buscamos y nos gusta tener algún nivel de aprobación, por ejemplo, en el colegio, nos sentimos bien cuando nos dan algún reconocimiento por sacar una buena nota, que tenemos amigos, que nos relacionamos con otros, pero el problema está cuando si nosotros no recibimos esa aprobación de todas las personas que nosotros quisiéramos, entonces sentimos que nos afecta demasiado. Es ahí cuando probablemente hay un problema de autoestima que tenemos que trabajar, porque nosotros no nos estamos valorando como humanos, sino que estamos dándonos el valor de acuerdo al nivel de aceptación que tenemos en el colegio, en la relación de pareja, si recibimos algún rechazo de otros. Por eso es que es importante tener claro yo mi autoconcepto, mi autoconocimiento, conocer mi valor personal y que este no dependa de lo que los demás opinan. Por supuesto que siempre es importante escuchar consejos y considerar también en qué aspectos podríamos mejorar, pero nuestra salud mental no debería depender de ello. Los problemas más habituales relacionados con la falta de la autoestima son inseguridad, culpabilidad, pensamientos negativos, preocupaciones constantes. Los pilares de la autoestima, de acuerdo a muchos expertos, es el autoconcepto, es cómo yo me conceptualizo y tiene que ver con conocerme primeramente. Luego la autoimagen, qué percepción tengo de mí mismo, me agrado, me gusto o me rechazo. Luego la autoeficacia, que es la autoconfianza, cómo yo confío en mis propios recursos, mis capacidades para lograr y para desenvolverme en la vida como tal. Y luego tenemos también el autorreforzamiento, cómo yo estoy dispuesto a reconocer en mí mismo mis logros, no solamente estar me tachando en mí mismo lo que no estoy logrando, mis fracasos, sino también reconocer mis logros y aprender también a premiarme, tanto a nivel verbal como darme algunos premios. Lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con otras personas. Nora González, Noticias 12.